¿Tienes dos armas? ¡Ey! ¡Quita acá! ¡Acá está! Lo escuché caminando, lo escuché... ¡Ahí está, ahí está! Afuera de esta mierda, ahí saltó ahorita ¡Quítate, pues! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Marcalo! ¡Viene por aquí más! ¡Viene por aquí y quito! ¿Qué pedo, Grau? ¿Qué pedo, Grau? Te quedaste con la mini, ¿verdad? ¡No, ya, ya, ya! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡¿What's up, piece of shit?! ¿Qué un piece of shit strategy, man? ¿Qué pedo, ha de un lugar para el barba? ¿Qué pedo, no, no? ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Talk to the barber What do you guys think?